El nuevo CA410 de Cónica Minolta es lo último para el análisis de pantalla de color, diseñado específicamente para la evaluación de las nuevas y sofisticadas pantallas modernas, como las pantallas OLED de alto nivel, incluyendo las pantallas LED retroiluminadas, televisores LCD y teléfonos inteligentes. Con la gran cantidad de pantallas volviéndose HDR, aumenta la presión para que los analizadores de color mejoren su desempeño en las mediciones, sea con alta o baja luminosidad. Al utilizar nuevos sensores y circuito, el CA410 permite un rango de luminosidad preciso garantizado, 25 veces más amplio que su antecesor. Existen la sonda de alta sensibilidad, usada especialmente en OLED superiores ofreciendo 10 veces más sensibilidad que su antecesor, el CA310. La sonda normal, utilizada para medir un amplio rango de pantallas, es compatible con el CA310, brindando una integración sencilla con los modelos anteriores. El procesador de datos del CA410 ofrece una calibración automática, que comienza a calibrar con solo encenderse. La pantalla a color de 7 pulgadas es clara y fácil de leer y está disponible en los idiomas inglés, japonés, chino y coreano. El diseño optimizado contribuye a su fácil operación y es completamente portátil con su función interna de datos de memoria. El software es también compatible con Windows y Mac. El CA410 fue desarrollado para brindar alta precisión para un rango más amplio de mediciones objetivos y aplicaciones. Por ejemplo, cuando se mide gama, el CA410 proporciona un menor rango entre errores, corto rango de intercambio y soporte para pantallas de baja frecuencia. En general, el tiempo total de medición ahora es reducido a un 30% en comparación con el modelo anterior CA310. La posibilidad de realizar mediciones en forma más rápida y más precisas aumenta la productividad, ahorrando a los fabricantes tiempo y dinero, a la vez que se producen pantallas de alta resolución al reducir el tiempo en el proceso de corrección de gama. Por ejemplo, el nivel de oscuridad es medido en menos de un segundo, mientras que las imágenes luminosas se miden 25 a 70 veces por segundo. El CA410 tiene 10 puertos de conexión disponibles que permiten mediciones multipuntos y mayor acceso. La mayor intensidad y la gama de colores más amplia de las nuevas pantallas requieren analizadores de color que puedan medir cromaticidad con un mayor grado de precisión. Gracias a la precisión avanzada de los filtros XYZ, el CA410 lleva a su sensibilidad espectral aún más cerca de las funciones de ecualación de color CIE1931. El CA410 mide tanto JETA y contraste Flicker. El rango de medición de frecuencia expandida y la respuesta de frecuencia ajustable permiten una caracterización mayor de las modernas pantallas actuales de la nueva tecnología, incluyendo luminancia y caracterización de color de las pantallas HDR. Sea que usted requiera un análisis de pantallas de ultra baja o alta luminosidad, el extremadamente versátil CA410 ofrece precisión en las evaluaciones y un desempeño confiable. La nueva evolución en análisis de color radiométrico ha llegado. Para más información en los instrumentos de medición de pantallas de Cónica Minolta, visite sensing.conicaminolta.us barra inclinada MX o llame sin cargo en México al 01-800-847-4624. Cine en el video. 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 Cine en el video.